Saludos chicos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero presentar esta disección de un corazón donde vamos a evidenciar la irrigación del corazón. Esto es muy importante tener en cuenta que la irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias. Pongan mucha atención a este contenido. Esto es breve para que todos ustedes por lo menos tengan la noción de cuáles son las arterias y dónde se localizan cada una de ellas. Ya si quieren detallar, por favor déjenme en los comentarios si a usted le interesaría ver un vídeo hablando de estos contenidos en las diferentes clases que estamos dando de anatomía. En esta vista anterior del corazón vamos a evidenciar en un corazón disecado, formalizado. Tenemos acá primero la orientación anatómica. Esto es ventrículo izquierdo. Esto es ventrículo derecho. Acá tenemos la arteria pulmonar o tronco pulmonar. Esto que se ve acá es la arteria aorta. De la arteria aorta van a nacer las siguientes arterias que se van a evidenciar a este nivel. Acá tenemos la arteria coronaria izquierda. Recuerden que las arterias coronarias van a nacer en la porción ascendente de la aorta, específicamente a nivel de los senos de valsalva, que son dilataciones, también llamados senos aórticos. Acá tenemos que del lado izquierdo nace la arteria coronaria izquierda. Del lado derecho va a nacer la arteria coronaria derecha. Esta que vemos acá. De este lado evidenciamos la arteria coronaria izquierda y de este lado la arteria coronaria derecha. Esa es una vista anterior. Recuerden que este ventrículo izquierdo y este ventrículo derecho. La arteria coronaria izquierda inmediatamente se origina de la arteria aorta, ascendente. Esta tiene un trayecto que se dirige hacia la izquierda, ubicada específicamente entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Se llama surco aurículo ventricular. Esta arteria que está retraída va a tapar a la arteria que se encuentra acá, que es la arteria coronaria izquierda. Por ejemplo, en esta imagen vamos a evidenciar que la arteria pulmonar se va a encontrar por delante de la arteria coronaria. Esa arteria coronaria izquierda sale justamente por detrás de la arteria pulmonar. Esa es la arteria corta, más corta que la derecha. Y a un centímetro de su origen, esta se va a dividir, se bifurca en sus ramas terminales, que son la arteria circunfleja, que se dirige hacia la izquierda. Y tenemos la arteria descendente anterior, también conocida como interventricular anterior. Esta que vemos acá. Esta arteria interventricular anterior se dirige por el surco interventricular. De este lado la podemos ver mejor. La arteria interventricular anterior va a estar ubicada entre los dos ventrículos. Eso se llama surco interventricular. Esa arteria también se conoce como arteria descendente anterior. Esta arteria está destinada por la irrigación de la cara anterior del ventrículo izquierdo y también parte de la cara anterior del ventrículo derecho. Esta sigue y termina en la cara inferior o diafragmática del corazón. La otra arteria, que es la arteria circunfleja, esta se dirige entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Específicamente en el surco aurículo ventricular. Miren acá. La arteria circunfleja es esta que se evidencia a este nivel entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Se llama surco aurículo ventricular. Esto es muy importante tenerlo pendiente. Ella a este nivel se va a encontrar, miren de este lado, el seno coronario, que es la vena, que va a drenar. Es decir, que recoge la sangre del corazón y drena justamente a nivel de la aurícula derecha. Ese es el seno coronario. La arteria coronaria derecha, esta va a dar sus ramas terminales, que son la arteria marginal y la arteria descendente posterior. En esta imagen evidenciamos, esa es una vista posterior del corazón, donde vamos a evidenciar lo siguiente. Algo muy importante. Acá mencionamos que la arteria coronaria izquierda, dando su arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja, esa que se ve ahí, mencionamos que la vena cardíaca magna va a dar origen al seno coronario que se dirige hacia allá y la arteria circunfleja va a acompañar en el surco aurículo ventricular izquierdo. También vamos a evidenciar que la arteria que se evidencia del lado izquierdo va a dar una arteria marginal izquierda. La marginal es la que van a estar borriendo al corazón en su parte lateral. Y vamos a tener acá, esto es muy importante, esto es un injerto de la venas afena mayor que podemos evidenciar. Recuerden que las venas afenas son importantes para hacer los injertos, específicamente los famosos bypass. En este caso, o sea, es un bypass cuando hay una obstrucción de una de las arterias coronarias. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, esa arteria posiblemente esté construida a ese nivel, de ahí hasta acá, posiblemente pueda que tenga ateroclerosis. Y ahí vamos a evidenciar esto, que esa arteria, a través de la venas afena del injerto que se ha colocado, la sangre va a fluir desde la aorta hasta este trayecto, que va a estar irrigado específicamente por ese bypass. Eso es lo que evidenciamos a ese nivel. Acá podemos ver como algo muy importante, como una nota para la disección, cuando se va a disecar esas estructuras. Acá tenemos la arteria coronaria derecha. Menciona que la arteria coronaria derecha da una rama que es la descendente posterior o interventricular posterior. No siempre nace de ella. Y la otra rama es la arteria marginal. No siempre nace la interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. En algunas ocasiones pueden hacer de la arteria circunfleja. Y ahí hablamos de predominancia derecha o izquierda. Mencionamos anteriormente esa arteria, la arteria horta. De ahí se está haciendo esto. Es el injerto de la venas afena mayor, de este lado. Y acá también tenemos otro injerto. También se utilizan para hacer bypass las arterias mamarias internas o torácicas internas. Pueden utilizarse para hacer este tipo de procedimiento. Acá podemos ver que en este artículo la arteria circunfleja discurre en la parte izquierda del surco coronario hacia el borde izquierdo y alrededor de la base del corazón. Este vaso suele dar la arteria marginal izquierda que cruza el borde izquierdo del corazón e irriga la pared ventricular izquierda, específicamente la parte libre. Acá tenemos un dato importante para hacer disecciones a nivel del corazón. Pueden darse numerosas variaciones en el patrón de la distribución de las arterias coronarias derecha e izquierda. Entre las variaciones más frecuentes se encuentra el origen de la arteria coronaria interventricular posterior, que es la arteria interventricular posterior o descendente posterior, que mencionamos cuando hablamos de la predominancia. Sin embargo, en alrededor del 15% de los casos, la arteria circunfleja izquierda, arteria circunfleja per se, da esta rama, como mencionamos anteriormente, que pueden hacer tanto de la coronaria derecha como de la circunfleja, la interventricular posterior. Acá podemos ver que durante esta disección pueden identificarse muchos corazones que han sido sometidos a un procedimiento de derivación aortocoronaria. Esta derivación que se ve acá se llama derivación aortocoronaria, que es la misma que mencionamos, un bypass, y eso se ve de manera fortuita en dado caso de que usted no sepa si el paciente fue sometida a un procedimiento de cirugía. Lo puede verificar en una autopsia o también en una disección del corazón en un cadáver. Eso es lo que vamos a ver específicamente en este dato. Quise traerle este video para que ustedes puedan ver estos procedimientos que se pueden ver en los procesos de disección. Así que si les gusta este tipo de video, por favor, déjenme en los comentarios qué les parece. El doctor no se estuvo con ustedes.